Hola, yo soy Kay y hoy quiero que cantes conmigo Shakira Bizarrap, Music Sessions, volumen 53. Yo azul, tu rojo, ambos naranja. Yo azul, tu rojo, ambos naranja. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me sorriqué. Yo solo hago música, perdón que te salpiqué. Me dejaste de vecina la suena y la deuda en la siena. La mujer ya no llora, las mujeres facturan. Claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena. Tú, pa' tipos como tú, a ti te quedé adirando y por eso estás con una igualidad que tú. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós, cámbiate a un Ferrari por un Twingo. Vuelto por donde me ven, aquí me siento un rey. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tú, pa' tipos como tú, a ti te quedé adirando y por eso estás con una igualidad que tú. Uh, 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 uh Gracias por ver el video.